Acompáñame a abrir este paquete. A ver si pueden adivinar de qué se trata. Oigan, me encantó que el vendedor se tomó la molestia de decorar la cajita. Espero que ya estén listos porque ya lo vamos a abrir. ¡Wow! Me mandaron dulcecitos. Miren, están todos bonitos. Me gusta cuando tienen ese tipo de detalles. Pero ahora sí, lo más importante y la razón de esta compra es este bello Sebastián de la Sirenita. Andaba buscando uno desde hace rato y pues no encontraba y no encontraba. Y ahora sí, amigos, aquí pueden ver a este Sebastián que pedí para una de mis arieles. Y es que ando en esta misión de poder agregarles a sus compañeros animales a las princesitas. Pero lógicamente que no sean a precios así súper inflados. Y me encanta cómo se ve ahí Sebastián con Ariel. Ya tiene el tenedor, así que era lo que me faltaba para completar esta escena de la cena. También estoy buscando un colibrí para mi Pocahontas, a Mico. A Mucho y al Griguito para mi Mulan. A lo mejor unos ratoncitos para esta Zeny. Esa Elsa como que quiere un Bruni. Y no sé si otro pajarito o un conejo para la Blanqui. Aurora tal vez funcionaría con una ardilla. O no sé. Es que el buito siento que no le va a quedar en esta escala. O sea, como que se va a ver muy pequeñito. Y ahora que recuerdo, Jasmine tenía una escena con unas palomitas. No sé, siento que me gustaría que todas tuvieran como un amiguito. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. Y cuéntenme si ustedes también le consiguen sus amigos animales a sus muñecas.